Este tipo de revestimiento son los revestimientos proyectados que nosotros fabricamos en la distinta granulometría de proyectado. Este revestimiento, igual que todo, se aplica a una base, que es una base para salpicar, y luego se aplica el revestimiento con pistola de taza abierta, proyectándolo directamente sobre el sustrato. La composición de los revestimientos es en su totalidad cuarzo, con ligantes que forman la película del revestimiento. La propiedad que le otorga el cuarzo es dureza, y los ligantes, al no poseer en ninguna de sus composiciones cemento, lo que tiene es que este revestimiento es elástico, y no se cuartea ni se desguiebra, pudiendo emitir pequeñas microfisuras de la pared sin que el revestimiento las copie.